Son más imágenes de la fina mujer que cacheteó y escupió en la cara de una guardia de seguridad. Esto está en Twitter. Ah, pues adelante con el video. ¡Eres una gorda desgraciada! ¡Sabes perfectamente lo que lo estás haciendo para joder! ¡No se me acerque! ¡Me acerco a lo que yo quiero! ¡No se me acerque! ¡Y tú me pones sin putaza! ¡Ay, yo no te toqué! ¡Estúpida! ¡No me escupa! ¡No me escupa! ¡Suéltame! ¡No me escupa! ¡No vuelvas a hacer esto! ¡No! ¡Me hacemos todo lo grande que quieras! ¡No me escupa! ¡Te vuelvo a escupir! ¡Sí quiero, estúpida! ¡No me escupa! ¡No me escupes! ¡No me escupes! ¡La vuelvas a dejar pasar! ¡Siempre haces lo mismo! ¡Tienes tres años jodiendo! ¡Y seguiré haciendo mi trabajo! ¡Ay, sí! ¡Cuál trabajo! ¡Si ya había entrado! ¡Seguiré haciendo mi trabajo! ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú lo has visto? ¡Pero ya lo reporté! ¡La tienes parada ahí! ¡Es una señora grande! ¿Dónde? ¡Lo vamos a hacer personal hasta donde llegue! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hasta donde llegue! ¡No me interesa! ¡Sí! ¿Sabes quién soy, verdad? ¡No me interesa quién sea! ¡Ay! ¡Bajacita! ¡No me interesa quién sea! ¡Yo sí sé quién eres! ¡Pues qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ya me seguiré! ¡Y se huiré! ¡No se me acerque! 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 ¡No se me ac